Me escriben personas de todo el mundo pidiéndome que las ayude, que quieren bajar de peso, que quieren de repente que les haga una rutina de ejercicios personalizada. Yo no hago eso. Número uno, no doy dietas. ¿Por qué? Yo no hago dieta porque yo en las dietas no creo. O sea, a ver, a ver, no es que no crea que las dietas no sirven. No, no es eso. Lo que pasa es que mi mente, si yo le digo a mi cerebro, haz dieta, mi cerebro va a querer todo lo contrario. Y de repente eso te pasa a ti. Entonces yo he aprendido en el camino de mi vida a comer bien. O sea, yo sé qué debo y qué no debo. Y es lo que tú también sabes. Tú también sabes qué no debes comer. Tú sabes que no debes comer dulces, que no te debes comer tortas, que no debes comer helados. Por lo menos todos los días no. Puedes comerlo una vez a la semana como un postrecito así como que te hace un gustito. Pero no siempre. Hay cosas que yo sé que no debo tomar licor todos los días, que yo no debo comer grasas ultra procesadas todos los días. Ni cosas en exceso. Todos los excesos son malos. Los excesos matan. Entonces, tú te estarás preguntando, pero ¿qué cosa como? ¿Qué puedo comer? Yo no sé. Porque así, lo que te estoy diciendo, muchas personas me escriben. No saben cómo empezar a ejercitarte. No saben cómo comer. A ver, lo primero que les voy a decir es, visita mi página web, abuelafitperu.com. En mi página web hay muchos consejos que yo misma he escrito. Hay muchos consejos que yo he escrito para que tú los leas. Tú puedes ser gratuito. Entra, los lees. También hay una videoteca con muchísimos videos para que tú puedas verlos. Hay rutinas completas para que te ejercites en casa. Tú, principiante, tú me dices, no, yo soy principiante, nunca he hecho ejercicios. ¿Cómo? Dame una rutina. Anda a mi página web y ahí están. Hay una videoteca. Entonces, te voy a dejar aquí unos tips para que tú puedas empezar a aprender a comer bien, a aprender a tener una vida saludable. Yo te puedo ayudar con muchísimos ejercicios y siempre te voy a dejar rutinas fáciles. En todas mis redes sociales me encuentras como Abuela Fit Perú. Mi listo. Punto número uno. No me pidan dietas porque yo no hago dietas. Mucha gente me dice, yo quiero saber cómo comes, qué cosas haces tú para estar en forma. Es mi genética. Yo siempre he sido delgadita. Es más, he sido un palito. He sido chiquilla, he sido bien delgadita. Entonces, recién que con la adultez, ¿no? Fui subiendo un poquito de peso y siempre he hecho ejercicio. Entonces, pero no te desanimes porque tú puedes empezar así tengas la edad que tengas. Eso siempre lo digo. Ahora, dietas no me pidan porque no soy nutricionista. No creo en las dietas. O sea, la palabra dieta. En la palabra dieta. La quitamos la palabra dieta y yo sí creo que se puede hacer un régimen bueno alimenticio, un estilo de vida saludable, comer sano. Entonces, yo te voy a dejar aquí unos tips facilitos que son los que yo hago todas las mañanas, todos los días, para que sepas más o menos qué es lo que yo hago yo. Pero, ojo, si estás con sobrepeso de más de 10 kilos, 20 kilos, no estés mirando internet, no estés mirando. No, acude a un médico y no me digas, no, no tengo plata para ir al médico porque hay hospitales, hay postas y hay endocrinólogos. Aquí tienes que buscar a este médico, endocrinólogo, para que te haga unos exámenes y vea cómo está tu tiroides porque es importantísimo ver la tiroides, ver cómo está tu colesterol y todo para que veas cómo estás por dentro porque es muy importante saber cómo estamos por dentro. Una cosa es lo de afuera y una cosa es lo de adentro. Así que deja de estar buscando por internet quién te pueda dar dietas, quién te pueda dar... No, no se puede por internet. Para que te den una dieta te tienen que medir cuánto tienes de grasa, tienen que hacerte una serie de preguntas. O sea, no es así nomás, tú no puedes ir por ahí haciendo la dieta de la amiga, de la vecina, no. Tienes tú misma que aprender, aprender a comer bien, a aprender a tener una vida saludable. Yo te puedo ayudar con muchísimos ejercicios y siempre te voy a dejar rutinas fáciles. En todas mis redes sociales me encuentras como Abuela Fit Perú. Mi tip número uno. Lo primero que tienes que hacer al levantarte, después de dar grasa y hacer tu ritual de movimientos articulares, es tomar agua. Hay que tomar agua apenas te levantas. Eso es muy importante. Tómate un vaso. Ok, desayuno. Pueden ser huevos. Huevos, pueden ser tortillas, omelettes con verduras, huevos duros. Siempre con una gotita de aceite de oliva. Si es que la vas a poner en la sartén o en la plancha, le pongo una gotita de aceite de oliva con el papelito, toalla, lo sobo. Y a veces es un tipsazo porque no puedes echar cantidad de aceite. No, porque eso es mucha grasa. Entonces, lo acompaño con paltas, con alguna grasita saludable. Me gusta comerme de repente unas almendras en la mañana o un pequeño ucada porque es importantísimo que no tome jugos. Eso ya lo vengo diciendo en muchos videos y ya sería repetitivo, pero la fruta la como picada. Puede ser piña, puede ser papaya, puede ser sandía. A media mañana me puedo comer un snack, puedo comerme una latita de atún, puedo comerme una naranja entera, un par de mandarinas, etc. Yo hago mucho ejercicio. Entonces, yo todo el día grabo, estoy dictando clases. Entonces, gasto más calorías y por eso necesito comer más. Entonces, yo te podría decir, haz lo que yo hago porque tú de repente no tienes el mismo ritmo, el mismo gasto de energía que yo. Acuérdense que lo mejor es hacer un déficit calórico. ¿Qué cosa significa? Comer menos calorías de lo que tu cuerpo gasta si quieres bajar de peso. Y si quieres subir de peso, obviamente tienes que comer más calorías de lo que gasta tu cuerpo. Te comes un snack. Si estás de repente en la calle, te llevas alguna barrita de proteínas, alguna barrita que sea, que tenga algún tipo de proteína. Y al almuerzo, siempre una proteína que ya viene a ser. Es que yo soy bien simple. El almuerzo solamente es proteína. Es un carbohidrato que puede ser papa, camote o arroz. A mí me gusta el arroz o fideos también, pero es poquito. O sea, yo no como arroz, no como fideos, no como una papa entera. No, es poco. Por eso te digo, depende de cada persona. O sea, tú no puedes hacer lo mismo que yo. Porque es lo que yo, el gasto calórico que yo tengo, según eso, yo como. Entonces, me como un poquito de arroz, una copita así chiquitita. Ensalada de muchos colores. ¿Por qué? Porque dentro de la ensalada tú sabes que todos los vegetales, las verduras, las frutas, tienen las vitaminas y los minerales. A más colores, más tipos de vitamina diferente. Entonces, ese es mi almuerzo. El agua, no estoy tomando gaseosas. No, no, no. Eso después tomo agua una media hora después que como. Luego, a media tarde, un snack, un batido de proteínas o algo, dependiendo el gasto calórico que tengo. Porque yo hago muchos ejercicios. Y en la noche, la cena. ¿Qué cosa lleva mi cena? Siempre proteína. Siempre, sí, proteína hay que comer. Pescado. Por lo general, me gusta a veces comer pescado, pollo. Si no comí los huevos en la mañana, no como en la noche. Eso va a depender. Entonces, siempre. Si deseo, le pongo bastante vegetal. Si como, de repente, un omelette, me ahorro buenazo. Si como bastante vegetal, le puedo poner quesito, quesito fresco por lo general. Y carbohidratos, a veces no, a veces sí. Eso va a depender. Pero si tú quieres bajar de peso, bueno, de noche come tu buena, buena ensalada con tu proteína y ya no comas carbohidratos hasta el día siguiente. Eso es simple. Así como yo todos los días. Es por lo general. Y cuando quiero ajustarme más, que ya lo voy a hacer pronto, cuando empiezo a entrenar fuerte, me ajusto. Ahí sí, solamente como pollo, brócoli, pollo, brócoli, pescado, camote, huevos y bastante brócoli. Como bastante bien cuando quiero así secarme un poquito. Bueno, ya estoy un poquito así como que ya me estoy subiendo un poquito. Entonces, ya tengo otra vez que ajustarme. Pero eso va a depender, porque yo lo sé hacer para mi cuerpo. Pero no podría decirte tú, porque tú eres una persona diferente. Entonces, cada persona es diferente. Por eso es que tienen que buscar ayuda de un especialista en salud, que es un endocrinólogo. Es lo primero. Después ya pueden ir al nutricionista. Porque a veces al nutricionista les manda mil cosas. Ustedes pueden bajar muy fuerte, pierden masa muscular. El problema, cuando ya somos pasaditas los 50 o 40, tú también estás en ese rango de 40, es que cuando hacemos esas dietas tan estrictas que te mandan a ajustarte, quitarte los... Y no solamente pierdes grasa, pierdes masa muscular. Y eso es bien dañino. Entonces, hay que tener cuidado. Con esas dietas de la vecina, de la amiga, sí. Yo conozco gente que dice, ay no, esta está hablando son cero. Yo con la dieta de mi amiga, uy, me he bajado como 10 kilos en un ratito. O ven esos por internet, baja de 10 kilos en 15 días. Ay, yo voy a hacer eso. Claro, pero ¿qué te harán que comas o que tomes? Ten cuidado, porque lo primero que bajas es la masa muscular y la masa muscular es vital para que vivas bien. Así que, si tú quieres bajar de peso, tienes que hacerlo poquito a poquito, aprendiendo a comer saludable. Siempre es mejor bajar 1 o 2 kilos al mes o 3 que bajarte 10 o 20, ¿ya? Porque, ojo, cuando uno hace ejercicios y cuando uno come saludable, vas a bajar. Aunque tú veas 1 o 2 kilos al mes o 3 que bajarte 10 o 20, ¿ya? Porque, ojo, cuando uno hace ejercicios y cuando uno come saludable, vas a bajar. Aunque tú veas que tus amigas tomando esa pastillita mágica están bajando de peso así rapidito. Y tú, con tus ejercicios, durmiendo bien, con tu buena alimentación, bajas poquito, poquitito, lentito, no importa. Yo te aseguro que lo tuyo va a perdurar con el tiempo. Porque ninguna dieta rápida, ninguna pastilla rápida, ninguna, ni nada, nada mágico, ¿ya? Es sostenible con el tiempo. Solamente aprendiendo a comer bien, aprendiendo a tener buenos hábitos, a ejercitándote todos los días. Haz mis ejercicios, te dejo un montón. Tengo rutinas completitas para ti, para principiantes en YouTube. Entonces, lo que vas a hacer es ejercicios, alimentación, sí, saludable. Mira, sigue todos esos tips que te he dado y duerme porque hay que descansar. Estas 3 cosas tienen que ir de la mano. Aquí en mi canal de YouTube tengo muchas rutinas para ti. Así que yo te invito a que te suscribas aquí a este canal. Y las hagas, las hagas conmigo porque realmente son rutinas fáciles. Estoy empezando a hacer rutinas y ejercicios aquí en mi casa. Quiero invitarte para que vengas aquí conmigo a mi casa y las hagas conmigo. Tú que eres principiante, tú que nunca te has ejercitado. Tú que quizás tienes alguna dolencia y quieres moverte, quieres empezar. Pues yo te voy a ayudar. Yo te voy a ayudar aquí. Así que aquí suscríbete. Le tienes que dar clic a la campanita para que te lleguen todas las notificaciones. Y así puedas estar al día con mis videos. Te mando un besito grande. Espero que estos tips te hayan servido. Tu amiga Abuela Fit Perú. Chao.